Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra tabletas y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de tabletas es un elemento sólido en el cual era posible plasmar mensajes por medio de un punzón. Sus tamaños eran varios y su elaboración dependía de la necesidad de cada persona o de la extensión que tendrían los textos que allí plasmarían. En la antigüedad existieron tabletas de arcilla, que dieron paso al desarrollo de la escritura de estilo cuneiforme. Las informaciones que se anotaron ahí procedieron de diversas culturas y se asociaron con algunos de los eventos más resaltantes de la humanidad. Ezequiel fue uno de los personajes bíblicos que empleó tabletas a la hora de dibujar un cuadro profético que trataba sobre la ruina que le aguardaba a Jerusalén. Las escrituras nos enseñan que dramatizó el sitio y la caída de esta ciudad antes de que acontecieran tales eventos. Las cosas que se plasmaron en las tabletas consistían en instrucciones específicas dadas por Dios de manera detallada. Una vez que los poblados entendieron el simbolismo de esto, comenzaron a mejorar sus acciones con la finalidad de cambiar el destino de la ciudad santa. En la antigüedad, las tabletas también se empleaban como material de techado, sobre todo en regiones en las que destacó Palestina. Es por eso que estas estructuras se cubrían por medio de una mezcla hecha de paja y arcilla. En algunos casos, proporcionaba resistencia. En los registros de Lucas, se habla de un día en el que los fariseos y doctores de la ley enseñaban en Judea y Jerusalén. Por ese entonces, Jesús se encontraba realizando milagros, cuando de repente querían traerle a un hombre paralítico para que le curase. Sin embargo, no sabían cómo hacer, a causa de la multitud, por lo que subieron encima de las tabletas de arcilla del techo de la casa. Acto seguido, le bajaron de las tabletas del lecho y le colocaron en medio de la presencia de Jesús. Es así como obró su milagro y le perdonó todos sus pecados. Luego, los fariseos le observaron y comenzaron a cavilar, alegando que tal acto se debía a una manifestación que no era procedente de Dios. Las tabletas fueron muy útiles cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto. El Señor se las entregó a Moisés y contenían los diez mandamientos. Se pudo apreciar allí la justicia, el carácter, la bondad y la santidad de nuestro Creador hacia nosotros. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com